La edición especial del informe serrano 11 de septiembre del 2023, la semana en que muere la democracia. Primer titular, Francia, demuestra lo que realmente significa democracia para ellos, ya que llaman a respetar los resultados de las elecciones en Gabón y en Níger, donde fueron los golpes de Estado. Pero si estamos hablando de un país donde uno, las elecciones, no hubieron veedores internacionales y el golpe militar fue porque hubieron fraude, eso es lo que por lo menos ellos reclaman. Francia ni siquiera se preocupa de revisar, no hubieron veedores, pero Francia declara que la elección estuvo bien, aunque llevase una vez más a la misma familia a estar en el poder después de 60 años, el hijo del expresidente. Así que Francia concibe lo que es una democracia como lo que estamos viendo ahora y por eso no retira sus tropas de África, porque no los quiere retirar, porque hasta que haya un gobierno democráticamente elegido como el que sacaron en el golpe recién. Eso es lo que los poderosos en Francia consideran que es la democracia. En realidad, para ellos la democracia es un chiste con el cual se ríen de todos nosotros. La cuna de la revolución francesa, la inspiración de la democracia norteamericana. Segundo titular, Trump insiste en que la elección fue robada y que ahora lo están acusando de esto, del otro, lo de más allá. Incluso tuvo que ir a sacarse una fotografía a la cana. Técnicamente él está preso en este momento, aunque pueda andar por ahí. Su campaña va a ser salpicada por todo tipo de acusaciones que solamente lo hacen más fuerte y la gente más popular es en las encuestas, según lo que dicen las encuestas. Así que vamos a ver qué pasa allá. Pero Trump declara que Estados Unidos es una república mananera. Y así es como el FBI se utilizó y así es como todas las redes sociales lo censuraron durante la campaña. Así que podemos decir que efectivamente está muy controlada la cosa y yo no entiendo cómo Trump sigue allá. Más bien tendría que arrancar a Rusia y pedir asilo. En fin, va a terminar en la cana y va a perder la elección porque se la van a volver a robar, aunque la gane. Entonces, ¿qué está haciendo? Si él dice que se la robaron, se la van a volver a robar. Entonces, todo esto es muy extraño. Las declaraciones de Trump siempre son extrañas, pero bueno. El Comité de Desinformación hace su debut en Chile y en Europa la misma semana. Uno puede entender, cuando hay guerra, la información se censura para que no se entregue al enemigo, ¿no es cierto? Pero también cuando hay guerra, la información se manipula en favor de los objetivos de guerra. Así que es lógico y es de esperar de que haya un control de información. Pero alguna gente está diciendo que esto va más allá, que después podrá ser utilizado con otros propósitos. Y no solamente corregir lo que es fake news. Si nos fijamos, durante la elección de Trump, lo que se llamaba fake news era el tema del laptop del hijo de Joe Biden que demostraba sus negocios oscuros con Ucrania. Y eso fue denostado como fake news y terminó siendo verdadero. Así que vamos viendo quién es el que decide y qué es fake news. En este caso serían unos burócratas a cargo de la Comisión Europea, nombrados y no elegidos. Y en Chile será también un comité designado, quién sabe de qué manera y por quién. Y con qué poderes y de qué manera esos poderes pueden seguir avanzando. Ahora, respecto de Chile, que celebra los 50 años del golpe militar. Otro golpe a la democracia. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién está al mando de Chile? Sergio Melnick fue dejado a cargo de Chile. Él fue el fundador, digamos, el padre espiritual, no fundador, pero padre espiritual de la DINA en su fundación, que es la Policía Secreta de Pinochet, que después da origen a la CNI. Y al final del gobierno de Pinochet termina siendo el ministro de Planificación. O sea que Sergio Melnick termina siendo como el veedor del duopolio y del sistema que tenemos hasta el día de hoy. Pero Pinochet, por otro lado, no confiaba plenamente en Kissinger y probablemente en Melnick tampoco. Pero hizo muy buenas migas con China y muy buenas relaciones comerciales que hasta el día de hoy, tanto a China como modelo, como a Chile en términos de la sociedad comercial con el gigante asiático, nos viene muy bien. Ojo que ya veremos cómo pronto la clase, entre comillas, poderosa que gobierna Chile se va a empezar a dar vuelta a la chaqueta. Lo que hoy día estamos viendo son fracturas internas en las disputas y en los dimes y diretes en los centros de poder que son representantes de Estados Unidos. Pero cuando llegue China y hacer, digamos, establecerse como potencia mundial y el dólar siga perdiendo poder, rápidamente acá en Chile se van a dar vuelta a la chaqueta como siempre ha sucedido. Y vamos viendo cómo los ejércitos privados se toman el mundo. Tenemos las tropas Wagner que son la tropa de élite con mayor experiencia en combate y con mayores éxitos en el mundo en este momento, que también están influyendo en África. Y tenemos los supuestos terroristas moderados que son el ISIS. Pero también en Chile tenemos un ejemplo en lo que es el conflicto Mapuche, que es el ejército híbrido que opera en el sur, en el norte de nosotros, al sur de Chile. Esto tiene mucho que ver con el plan Andinia que mi abuelo anunció el año 89, publicó un libro, 88-89, de reuniones que habían sucedido, en lo cual se repartían el sur de Chile y Argentina, potencias extranjeras, y planificaban realizar crisis de migración, planificaban una crisis en la Araucanía, crisis de identidad indígena, y también corrupción y también la polarización de Chile. Con esto en Chile se actualiza lo que es la guerra híbrida a nivel mundial. Y, por otro lado, China le hace un desaire al G20, al nuevo poder mundial, es China, y al no presentarse en el G20, al no tener conversaciones bilaterales, digamos, en paralelo con algunas de las potencias, incluyendo Estados Unidos, está diciendo, nosotros no lo necesitamos a ustedes, venimos saliendo de una cumbre del BRICS, y vamos a estar impulsando nuestros bancos y nuestro propio multilateralismo, junto con eso China impulsa la ruta de la seda, que tiene una cosa muy interesante en África en este momento, porque si nos fijamos en los golpes de Estado, no solo del último par de meses, sino del último par de años, hay una franja que corta a África por la mitad, parece un cinturón, parece que fuera muy conveniente a la ruta de la seda que pretende China, que con eso logra partir a África en dos, o sea, Europa enfrenta de sorpresa un conflicto en su patio trasero, que es África, Francia había denostado el golpe y llamaba a la democracia, recordemos que Francia tiene tratados de independencia con muchos países africanos, por los cuales la producción minera pasa a ser en parte producto para Francia, y 50% del producto geográfico bruto de estos países tienen que depositarse en bancos franceses, de los cuales el gobierno de estos países solo puede acceder a un 20% en caso de desearlo o necesitarlo, con lo cual esta idea de neocolonialismo no tiene sentido, es la continuidad directa de un colonialismo que está colapsando, y por eso ahora vemos a Kissinger que todavía está vivo, cumplió 100 años desesperado viajando a China, siendo recibido por los chinos casi en un insulto a las elites occidentales, ya que la política de Kissinger era la de mantener una enemistad entre Rusia y China, y con esa enemistad iban a lograr que ninguno de los dos fuera suficientemente fuerte, pues bien, es muy difícil decir cuándo comienza la tercera guerra mundial, esto no es como entrar al cine y apretar un botón y empieza la película, pero podría decirse que la guerra nuclear empieza de momento que Estados Unidos manda tanques Abrams y misiles que pueden ser lanzados también desde los Himars utilizando uranio empobrecido, ¿por qué no hemos sabido mucho de esto? Recién ahora último, los rusos han estado publicando estudios que muestran los efectos del uso del uranio empobrecido en las guerras en Yugoslavia, con lo cual, ¿por qué no se publicaron antes? Bueno, recién ahora se publican porque Rusia no quiere que se utilice uranio empobrecido en un país vecino, o digamos, dentro de su país inclusive, así que eso marca el comienzo de la guerra nuclear. Yo diría que la guerra mundial o la guerra entre Estados Unidos y Rusia, entre la OTAN y Rusia, comienza cuando la OTAN se expande hacia la República Checa, que es precisamente cuando China y Rusia en respuesta llegan a un acuerdo militar en el cual desmilitarizan su frontera, a esto durante el gobierno de Bill Clinton, pero ya la etapa más reciente y más caliente y más inevitable de la guerra es cuando deciden colocar misiles, escudo antimisiles, en República Checa con la excusa de defenderse de la amenaza iraní. Ahí es cuando Rusia mueve sus misiles Iskander a Kaliningrado y realmente comienza una escalada lenta, que parece en cámara lenta, pero que ya está llegando al final de la película. En menos de 10 minutos hemos podido hacer un resumen del Estado, la democracia murió y comenzó la guerra nuclear. El informe serrano se despide, hasta una próxima ocasión.